Muy buenas de nuevo chicos y chicas Bienvenidos a Far Cry 4 A Kirat, vamos a seguir donde lo dejemos En el anterior episodio Lleguemos a este pueblo, como se llamaba tío Yo no me acuerdo como se llamaba Uy, 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 ah vale que es táctil Se llamaba, como se llamaba Sab, no, Sabal es el hombre Vanapur, Vanapur, aldea de Vanapur Oh, viaje rápido, vale, perfecto Podremos hacer viajecitos rápidos Lo que toca hoy chicos y chicas es investigar un poquito Este poblado que, la verdad que Como dijimos pues, me tiene Bastante intrigado A ver la tiendecita Comercier, ya te he dado comercier Ahora Nueva arma desbloqueada Nueva arma desbloqueada Nueva arma desbloqueada escopeta SVD Arco madre mía chaval RPG MP35 Pero esto que es Hemos desbloqueado aquí Todas las armas que había o que Vende objetos por un total de 15.000 Amigo, a ver Bolsa de marihuana Oh my god La bolsa de marihuana Nos la vamos a enchufar ahora A ver si podemos Comprar y personalizar A ver, jeringue de curación 10.000 Nada, nada Señal de aliados a sueldo ¿Por qué están bloqueadas estas? Sigue jugando la campaña Para acceder a esta función Vale Una mano Uplay Bla 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 Vale, estas son las que hemos desbloqueado Vamos a comp... Oh, M700 SVD ¿Cuánto dinero tenemos? 56 Nos va a venir bien Pero Primero Hostio, chaval Qué caras, ¿no? Hostio, mira la Vector Tío, qué guapa Gua, qué guapas Estas armas Vamos a tener que conseguir Una de pasta Que flipas Pero bueno No pasa nada Es... Vale la pena A ver, armas Se puede bajar Vale Nitro No Una mano No Objetos Yo quiero el arco ¿Dónde está el arco? No veo el arco, chicos No lo veo Aquí tampoco está Arpones 12 Sí Tengo un puñado de esto de arco Pero no tengo No veo dónde se compra Llamadme loco Pero es que no No lo estoy viendo Ah, sí, está aquí Uf, 60.000 Necesitamos Arco recurvo Pues lo que vamos a hacer ahora Vamos a pillar un francotirador Qué guapo que es Es el típico Dragonoth Vamos a comprarlo Cañones, miras y cargadores Confirmar compra Vale Y nos quedan 21.000 Hostia, no Vale, pues de momento Solo podemos usar Un arma Parece ser Rebastecer munición Granada Tampoco hace falta esto Vale Te voy a tomar por saco A ver qué hay por aquí ¿Se puede entrar? No, no Se puede entrar Oigo monos Mira lo que está ahí arriba Maldito mono Yo quiero tener uno Que me ayude Aquí parece ser Que no hay nada Esto es como la base ¿No? Sí, bueno Sí, es verdad En el anterior episodio Nos dijeron que esto Era la base de ¿Y esto? Mi casa de oración Incluso a ellos Los dejaré venir A mi montaña sagrada Para que disfruten De mi casa de oración Sus ofrendas quemadas Y sus sacrificios Serán aceptados En mi altar Porque mi hogar Será una casa de oración Para todos Mis puertas Están siempre abiertas Y todos los hijos Del señor Son bienvenidos En el campo de entrenamiento De la senda dorada Longinos Longinos Ese nombre Me suena de algo Eh, hay algo Lila aquí Es una planta Madre mía Casi se corta la mano Ahí el tío Fua Imaginaros Cuando podamos volar Por aquí tío Se ve impresionante Eh, te vas a caer ¿Lo puedo empujar? No Llamarme psicópata Sí Soy un psicópata A ver Había algo aquí Ha puesto la X O soy yo Que estoy flipando No Mira Ha puesto aquí algo Ah, escalar Vale, no, no Esto que se supone Que es Vale, aquí podemos dormir Mantén para comerciar Comprar y personalizar Nada Esto es como una tienda ¿No? Vale, perfecto Leer Guardidas comunitarias Se recuerda que las guardidas Son espacios comunitarios Porque comparten Todos los miembros De la senda dorada Debes dejar la guardia limpia Y recogida por los siguientes soldados Todos tenemos que colaborar Y ayudar Lo más importante Si te llevas algo de la tienda Debes dejar dinero Para cubrir el gasto De los objetos El Longinus No se ayuda con suministros Pero debemos pagarle No somos una organización benéfica Y los suministros son escasos Vale, perfecto Lo veo justo Pagar por lo que usamos Y a ver que pone aquí Diario de Moangail Uno más Para la siguiente recompensa Vale, tenemos que ir recogiendo Lo que vienen siendo Los diarios Para que nos den cositas Vamos a dormir A ver que hace No entiendo esto Ah, es como Amigo, vale Son las 9 Y puedo dormir hasta las 12 Oh, que bueno Habilidades Habilidades El tigre Y el elefante Madre mía Tenemos una de cositas Que descubrir aquí Que, uff Vale, creación Pistolera Cartera Bolsa Aquí de jeringuillas Vamos a crear la bolsa Que tenemos material No podemos hacer nada más ¿Verdad? No Tres pieles de macaco De Asam Lleva hasta 500.000 Vale, perfecto Para llevar más dinero Necesitaremos bolsas Al más puro estilo De Zelda Vale, sigamos Por donde estábamos Mola el cambio de tiempo Porque a lo mejor Hay misiones Que solo podemos hacer De noche Estaría bastante bien Eso Este es Sabal Seguro ¿Sabes, no? Sí ¿Qué le ha pasado? Se cayó Veigan a capar a la radio Y tenemos que soportar Sus chorradas No hay quien lo aguante Le dije que escalara El viejo campanario Controlara los transmisores E interceptase la transmisión Pero Puedo hacerlo Así se habla, hermano No hay vigilancia Pero es una escalada difícil Prométeme que no te caerás Lo prometo No lo haré Maquinaria propagandística Vale, chicos y chicas Siguiente misión Tenemos que escalar Guapo, no está lejos Escalar eso Y interceptar la señal de radio Si os acordáis Bueno, o sea Los que hayáis jugado En el tercer juego O los que hayáis visto Las misiones Pues también subíamos En una especie de Madre mía Pero como llego yo ahí Eh, amigo Esto ya me gusta más, eh Vale, tengo que llegar Hacia ahí Pero será esa, ¿no? Sí, no vaya a ser Que la liemos Espero que sea fácil de usar No Para abajo no Para arriba Vale, así Perfecto Vale, funciona al revés Apretando hacia abajo Vamos hacia Hacia arriba Eh, no sé si tenía que saltar O directamente Lo vamos a probar Vale Perfectísimo No ha pasado nada Bueno, así Friend drive safely safe alive Vale Uy ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando aquí, tío? ¿Por qué hay diamantes aquí? Evento de karma Escaramuza Ayuda a los rebeldes En su lucha Pero es que no sé Dónde están los rebeldes Tengo que matar A ese O los enemigos O los enemigos No sé Evento de karma Claro, puedo elegir A quién quiero matar, ¿verdad? Evento de karma Completado Vale Entonces he ayudado A mis compadres Vamos a investigar Que tiene este Que seguramente tenga Algún ítem bonecito Señal de aliados Señal de aliados A sueldo ¿Y eso? Un chicle Vale Perfecto Anda, mira Hay como un templo aquí Madre mía Que está zumbada, ¿no? La senda dorada Luego para subir Cogeremos ¿Puedo cogerlo o no? No Luego subiremos arriba Con el quad Acabaremos antes Lo que quiero saber Que hay aquí Refugio de Kira Ubicación descubierta Si fijáis Hay un puñado De diamantes Ahí Que los señalantes Son los cofres ¿Verdad? Sí Estatua de tigre Furba O como se llama esa Mi dinerito Guía de Kira Amigos Me han llegado rumores De una progrinación Al templo del guía de Kira En lo alto De las colinas Al sur del lago El acceso a este templo Lleva años cortado Y el camino Es muy peligroso No podemos permitirnos Desviar recursos De la senda dorada Para cada altar perdido Os conmino A estar satisfechos Con lo que tenéis aquí En el refugio de Kira No os arriesguéis A sufrir heridas O algo peor Por un viejo templo A mitad Vale Vamos La pasta Yo quiero Yo quiero el money Hay algo rojo ahí Y aquí no está Así que no sé Tía Creo que Viene siendo ya Hora de dejar de disparar ¿No? Te estás luciendo ya Vale Aquí hay cositas Vela usada Ah Sí que puedo cortar Pero claro Como me tengo que curar Rueda money encontrada Tres más Para la siguiente recompensa Era muy chiquita Muy guay Muy guay Va a ser otro De esos juegos Que me relaja jugar Si os acordáis Siempre que yo digo Que Minecraft me relaja Las plantas Las plantas sirven para crear jeringuillas Que ofrecen importantes mejoras Puedes desbloquear nuevas jeringuillas En el menú de habilidades Vamos a coger el quad Controles de conducción Dirigir Acelerar Y frenar Disparar Freno de mano Mantener Entrar Salir Puedes cambiar Los controles de conducción En el menú pausa Bla 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 Conducir Y disparar Bueno Es obvio ¿No? Conducción Aut Conducción Automática Apartaros Apartaros Que os atropello Chaval Seguro Le he atropellado Vale Se sube por aquí Madre mía Cuesta de dominar esto Se lo aseguro Toma ahí el árbol No Que me caigo Que me caigo por el precipicio Vale Se supone Registrar el lugar Del accidente Se supone Que tengo que subir Aquí arriba Hay una Plantita aquí Vamos a cogerla Te tengo que hacer Prácticas de conducción Porque macho Vale Aquí hay un tío caído Anda Tenemos un gancho Voy al campanario Vale Lo que voy a hacer Es curarme Y podré coger Este botiquín Supongo ¿No? Sí ¿No? ¿Lo ha cogido o no? No sé Creo que sí Creo que sí Porque tengo tres Lentes de cámara Vale Eso vamos Vale ¿Cuánto? Aquí tengo que subir Por la cuerda Esta ¿Verdad? ¿Macho? Ah vale Tengo que enganchar Vale Madre mía Tengo que tirar el gancho Vale Supongo que este gancho Ya lo tenemos todo el rato ¿No? Por lo que veo Vale 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 Que bueno tío Madre mía Con la maldita radio Bolsa de marihuana Estas bolsas tío Nos van a dar aquí Supongo que tengo que Uff Bueno mira Hemos llegado Igualmente Yo pensaba que no No llegaría Tendría que dar toda la vuelta Pero bueno Esto de la escalada Si está bastante currado Hay que decirlo Destruye la comanda Para matar a los enemigos cercanos Wow Se supone que me habían dicho Que no había nadie Puedo acercarme A las abejas Si me gusta la entrada aquí La camisa La chaqueta del tío ese Me mola Me mola mucho Anticonceptivo Madre mía tío Bien bien Ya podremos comprar el arco Campanarios Llega a lo alto De los campanarios Para interceptar La señal De la propaganda De Pagan Min Libera torres Para despejar La niebla del mapa Acceder más gratis Y bloquear nuevos encargos Vale Nada es como Si habéis jugado Assassin's Creed Pues es lo mismo Igual que también En Far Cry 3 Teníamos que ir subiendo Y liberando Las Si había algo ahí Liberando Que son Una especie de atalayas Que en este caso Son las torres De De radio Y nada Con ello pues Cada una era diferente Eso si que me acuerdo Y con eso Iremos desbloqueando Lo que viene siendo el mapa Corriendo ya Venga Toma No Madre mía Pensaba que se caía Ah Hay un cofre aquí Vamos a cogerlo Quinte costura Vale Perfecto Hay que ir cogiéndolo todo Porque a la larga Necesitaremos dinero Necesitaremos cositas Y Y la mejor manera Pues es esta Recogiendo todos los cofres Que nos encontremos Hostia Pensaba que me caía También Madre mía Es que tiene telita ¿Eh? La cuerda esta Como no es cara Se la van dejando ahí Venga Vale Bien Uf Creo que estoy demasiado Cerca de la tele Me están doliendo los ojos Vale Eso es la radio Sí Sí Lógicamente ¿No? Multímetro Bolsa casi llena Vale Afuera Cállate Ya la boca Hombre 17 campanarios Perfecto Perfecto Madre mía Están teniendo una pelea Ahí que no veas Con el coche en llamas Y todo Madre mía Me dice hasta los Qué bueno ¿No? Me dice los animales Que hay y todo ¿Puedo hacer zoom al mapa? Sí Suministros de la senda dorada Recuerden los suministros Desperdigados por la senda dorada Que en este encargo Proporciona XP Y rupias Hombre Lógicamente Vamos a ir por esto Mira ahí Hay monos El mapa es muy guapo ¿Eh? Y los animalitos También están Me están decorados Mira un rinoceronte Chaval Rinoceronte asiático ¿Y son caballos? Ah no Esos perros salvajes Maquinaria propagandística Misión completada Ya sé Pero No hay ningún tipo de De Usar tirolina ¿No? Ponía Usar tirolina Vale Esto es lo que quería yo De este modo Vamos aquí Lleno Todo lleno Me recibe alguien Necesitamos asistencia inmediata La senda dorada Necesito suministros Sujentemente Consigo suministros De las zonas de recogida De las células Aquí nos los necesita Bien ¿Eres tú? Aquí no hay nadie Que se llame así Maldita sea Demasiado tarde ¿Quién eres? AJ Gale ¿Y tú quién eres? AJ Gale Un momento Ah AJ Vale Sé quién eres Soy Gopal De la senda dorada Nos vendría bien tu ayuda Mi unidad entrega suministros A la causa Pero Escasea el personal El ejército real Está reabasteciendo Tropas en la zona Te envío las coordenadas De los puntos de entrega Recoge los paquetes Antes de que el ejército Se haga con ellos ¿Qué hay en los paquetes? Yo Yo no sé Solo soy el mensajero Vale Iré a por tus cosas Eso dicen todos Yo solo soy mensajero Son amigos ¿No? Sí Había un arma ahí ¿Por qué había un arma ahí? Bueno Ya miraré más más adelante Eso Sube ahí Sube Sube Es por aquí ¿No? Ah, sí Aquí hay uno Ah, no Era por aquí ¿No? Creo que había visto que era por aquí No puede ser Tengo la bolsa llena Tengo el primer paquete Ah, eso es uno Vale Genial Falta uno Buena suerte Fuck, tío No puedo ¿Puedo subir? Ah, sí Sí que puedo subir Perfecto No puedo coger más cosas Porque tengo la maldita bolsa llena Así que la primera prioridad Que vamos a tener Al menos en el siguiente episodio Porque en este Vamos a completar esta misión Y Y dejar hecha la siguiente ¿Por dónde se sube aquí ahora? Uff Vamos a completar esta misión Y la siguiente Como digo Y en la otra Iremos en busca De mejoras Bueno, de pieles Para mejorar lo que viene siendo La mochilita Necesitamos mejorar todo al máximo Cuando antes lo hagamos Mucho mejor Camuflaje De Buah, qué vamo, tío Me encanta Este juego Es que no hemos jugado nada Y La verdad es que Me está encantando Pero Pero mucho Los detallitos que tiene Madre mía, tío Uff Uff No sé si estoy yendo bien o no Lo que sí que tengo que aprender Es a conducir Urgentemente Vale, sí Tumbo Parece ser que es aquí Uff Tía Soy un perro salvaje Un perro salvaje Llámalo lobo, ¿no? Mejor No puedo cogerlo Igualmente El lobo Solo una mano Voy a intentar cogerlo Pero creo que no puedo coger nada Me dirá lleno Así, ¿no? ¿Dónde está la maleta maleta? Aquí Vale, vamos a Entregar los paquetes No explotes Por Dios Madre mía Madre mía ¿Esto qué es? ¿Ha sobrevivido? ¿Sí? ¿Ha sobrevivido? Me has dado ahí, chaval Madre mía Hostia, que tenemos tiempo Para hacerlo Lo siento chicos No puedo ayudaros Estoy en medio de una misión Bueno, nos queda tiempo No hay mucho problema Pensaba que era fuego eso ¿Aquí dentro? Ah, es como un búnker Pero entra Entre ceja, ceja Subministros de la senda dorada Completados Vale, perfectísimo Ya tenemos una misión más hecha Tenemos mucho dinero Y ahora vamos a comprar El arquito El arquito A ver Viaje rápido Sí, viaje rápido Vale Hemos completado Digamos que la primera misión Después del prólogo Voy a comprar el arco directamente Porque La verdad es que Necesito algo con sigilo Bájate de aquí Maldito gato Vamos a coger habilidades Aprender Muerte desde arriba Ah, vale Si te lo que veis Tapo Vale, vale Entiendo Eliminación y lanzamiento de cuchillo El mincio de chequeo Recarga a la carrera Objetivo móvil Y conducción concentrada Puedes sufrir más daño Antes de reparaciones Y la senda del elefante O sea, puedo hacer una u otra ¿No? Fuerza útil Obtene una unidad de salud adicional Para tener un total de tres Jeringuilla de curación Entrenamiento de aparatos La obesidad de entrenamiento de reparación Aumenta notablemente ¿Este habilidad permite? ¿Recolector? No Piel de rinoceronte Sufres menos daño por fuego Explosiones No, vamos a coger Uno más de vida Fuerza Otro más de vida ¿Vale? Ah, hostia Este gasta dos Vale, pues nos hemos quedado 100 puntos Tendremos que Volver y Y hacer Subir de niveles Vaya, básicamente Nueva arma desbloqueada Lo que vamos a hacer es Coger El arquito Directo Oh, que guapo que es Mira, que ves que es Es precioso Es maldita mente preciosa Comprar Directo Comprado Dos manos Arco Si Vamos a cambiarlo Lo que no sé es como se desbloquean Las habilidades Mira reflex 30.000 Mira de francotirador No, de momento no Pintura Oh, morado Hostia Que guapo, tío Bueno, pero esto es una chorradita Que la haremos más adelante Porque ahora mismo No estamos como Para estar gastando la pasta Creo que cogeré La mira reflex La mira reflex Si que nos vendrá bien Llamar aliados a sueldo What the fuck Vale, pues tenemos que ir desbloqueando Desbloqueando Para poder ponernos más Para poder ponernos más Porque si no Ahora tengo que ir Campo de tiro A ver Que nos dicen Sabal dice que no debería hacer esto Te estoy enseñando a que te protejas Ah, es turista Soy amiga Esta es Badra Hola Sigue Badra Oye, antes no reaccioné muy bien Estamos en guerra El goteo de bajas es constante El trabajo se acumula ¿Hay algo que pueda hacer? No soy un soldado Pero quiero ayudar Sí Claro Hay una granja No muy lejos de aquí La lleva a Canaan Pero es vieja Y le vendría bien tu ayuda Con las fieras salvajes No debes dañar las pieles Así que usa esto Badra Bueno, yo tengo un arco Así que No me hará mucha falta tu arquito Yo tenía mi arco ¿Por qué me has quitado mi arco? Progreso, colección, tácticas No Mapa, tampoco ¿Por qué me has quitado mi maldito arco? Yo quiero mi arco Vamos a ver si ¿Esto qué es? Nada Vamos a ver si lo puedo volver a coger Porque con el mío acabaremos antes que con este Este es ahí De plástico Feo, barato Ah, esto no es la puerta, tío Supongo que podré Volverme a equipar, ¿no? Nueva arma desbloqueada, ¿no? Yo quiero la mía Personalizar Arco recurvo Vale, ahora sí Así sí Perfectísimo El objetivo está a 400 metros Oh my god, tío Está tuve de lejos, ¿eh? Esto es quizás lo malo Porque es como montaña para arriba, para abajo Para arriba, para abajo Bueno, esto Podremos ir en moto Así que no hay No hay mayor problema Wow, con opción automática, tío Qué bien parido Ah, entonces puedo ir al objetivo directamente así, tío Madre mía No sé qué es mejor Conocir yo Que conozca solo Claro, supongo que por las distancias que hay Mierda Me envía Amita Dijo que podrías tener Problemas Con las fieras Amita No sé muy bien Qué tengo que hacer aquí Ah Los lobos son un problema frecuente en la granja de Canaan Ha matado varios Pero este año son muy agresivos Y estoy preocupada por ella Hay una guarida cerca Haz una batida Creo que Canaan tiene suministros cerca de su granja Que puedes usar Y Eiji Deshoya tus presas Podemos usar las pieles Tengo una maldita Maleta llena, tío Voy a deshoyar Yo lo deshoyo Y que sea lo que sea Vale, tenemos el rastro Mira, ahí hay uno Ahí hay un lobo Mira que no me gusta matar lobos Comerte limpia El doble de piel No puedes buscar bolsa llena No hay alguna manera para A ver, creación ¿Podemos hacer algo? No, parece ser que no Tiene que haber alguna manera para vaciar la bolsa, ¿no? Digo yo Progreso Karma Nada Progreso personal Tampoco Colección Bolsa ¿Qué puedo tirar? El santo de tigre Nota de mamá tirar ¿Para qué quiero la nota de mamá? A ver Es que encima Me lo he usado también tirar Es que encima me pagan bastante bien por todo Fotos de boda también tirar Dinero antiguo No, dinero antiguo Me da a mí que va a valer para algo Equidad del rey min Cartas perdidas Vale Le hemos abierto para nada entonces Parece ser, ¿no? Bueno, ahora lo podemos desollar Al menos me llevaré un poquito de piel de lobo Piel de lobo tibetano Pulsa por aquí por la cámara Vale, ahí parece ser que hay uno Parece ser que no hay más, ¿no? Hay solo uno Pues nada Hemos muerto Por tonto Por haber saltado ahí Como un maldito loco Como un maldito loco Destruir la guarida de los lobos Vale, chicos y chicas Voy a tener que dejar este vídeo aquí Y continuaremos con la guarida de los lobos En el próximo Se me ha echado el tiempo encima Lo siento Tengo que sacar el perro Y hacer la cena Soy humano No puedo estar todavía jugando Que me encantaría Me encantaría poder estar pegando mi vicio Y trayéndoos Muchos más vídeos como este Que Far Cry Como veis Va a estar bastante entretenido Desde aquí os mando Un enorme abrazo Un besazo Os espero en el próximo vídeo Como digo siempre Y ya sabéis que Suscribiros Si os suscribís al canal Recibiréis pues En el feedback De vuestro YouTube Cada vez que suba Un vídeo nuevo Así que nada Me despido Nos vemos Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo